Tienen que esperar a que acabe el delay para poner No, no No soy, no soy Es broma, se os quiero, eh Así tal cual sois, os quiero Y no os cambio, eh Muchas gracias, Rosy Thank you por los 500 bits ¿Cómo te va en la casa nueva? ¿Ya te sientes más at home? Más o menos, fíjate que hoy me acaban de De quitar un mueble horrible Que había en mi dormitorio, que estaba como anclado a la pared Y me han arrancado media pared Para quitarlo, pero ya lo han quitado Mañana vienen y pintan Y dejan la pared bonita ¿Qué? Quiero poner un proyector Para ver así series y pelis desde mi camita Y en el proyector así en la pared bonito, ¿sabes? Va a quedar muy guay A ellos voy a mandar un A ellos voy a mandar un Una fotito Un house tour Cuando esté hecho El pelo si te gusta ayer y mi hija Y elige es justo el día que traigo capucha Y que tengo literalmente ninguna necesidad De tocarme el pelo ahora mismo Pero ninguna, ¿eh? Me acabo de bañar Lo traigo todo aplastado Y con la capucha puesta Está faltado, no sé ¡Betty Matías! Gracias por los 25 subacos regalaos Ojido, muchas gracias Bienvenidos sean Thank you, thank you ¡Ah, coño, es verdad! Eh, ¿radio abierta o qué? ¿Queréis poner música? Pusamos vuestra música, si queréis Lo voy abriendo disco Está por aquí Caro Caro Are you here? Ah, no Sí, sí, sí que está Solo que se hace la difícil en veces No sé por qué Se le ha subido yo creo, ¿eh? Muchas gracias Thank you por las resubs Gracias Betty Por los 25 subacos de antes, ¿eh? Mira Vamos a poner Cry radio abierta Eso significa que podéis mandar la canción Que queráis Y va a sonar en el stream Espérate, me voy a meter en el directo Me muteo No sé si quedará alguna pendiente De la última vez La puedes ir poniendo Mientras se acumulan más ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me he tocado el pelo Me he tocado la frente O sea, ya había pasado El conjuro mágico aparte El conjuro mágico ya había pasado Ese tiene duración O sea, tiene poca duración Ni que durara media hora ¿O qué pasa? Ahora ya el resto de mi vida Cada vez que me toco el pelo Y eso No, no El conjuro ya se había acabado Gente Calma, ¿eh? ¿Había alguna pendiente caro? De la última vez que hicimos radio abierta Creo que no, ¿no? No me sueltan, ¿eh? Qué joder Me voy a tocar el pelo Aviso Y no tiene nada que ver con ningún conjuro ni nada Es porque me está Se me está metiendo en el ojo Y me voy a quedar fiel ¿Ah, sí? Ah, perfecto Pues ahí que vaya a sonar A ver, ¿cuántos beats para la canción? 10 beats Y cada canción, ¿va? Hoy barato Hoy las canciones Con los beats Para el carrito de ser menor que tres Y mientras tanto Vamos a empezar el unboxing A ver qué me habéis enviado Me gustan estos sistemas Pablo Sabino Así, en la nochecita Tranqui ¿Sabes? Sin compromiso No nos tenemos que besar si no quieres ¿Sabes? O sea Aquí no hay ningún tipo de compromiso Estamos para pasarlo bien Y ya está Ya ¿Cuántas llevamos ya, Caro? Espera Creo que hay que ¿Cuántas canciones llevamos ya? Porque se está llenando Gracias, Mati Y gracias a todos los que estáis mandando su cancioncita Son el beats cada canción Bueno, vamos a terminar Hoy tengo un cuchillo Pero la verdad que creo que hay cuchillos en el mundo Que cortan poco Y luego está esta No tenía que haber hecho eso No tenía que haber hecho eso Creo que he apuñalado algo, ¿eh? Que no tenía que haber apuñalado Espérate, me voy a bajar la sensibilidad Para no ser tan sensible No, es para poder poner el micro un poco así Y que se me escuche, más que nada A ver Que no entiendo este paquete ¿Qué es eso? Madre mía La canción Ya dañaste el paquete Pues el paquete lo tendré que abrir, ¿no? Para ver qué hay dentro Dios mío Trae mucha protección Y trae una etiqueta que dice frágil Yo cuando veo frágil Automáticamente pienso Un cheque de un millón de dólares Porque si no, ¿por qué pondrías la etiqueta de frágil? O sea Es obvio, ¿no? Tiene que haber un cheque De un millón de dólares Me pidiera que viniera línea Del perreo de Genua Uy, qué temazo ¿Qué es esto? Una bolsa Hostia Una bolsa de la basura, ¿eh? Como de repente haya un dedo Y una nota Apago el trigo No quiero saber nada ¿Qué es esto? ¿Por qué está tuyo? ¿Qué es esto? No entiendo nada Son ¿Es un amarre? ¿Cómo va a ser un amarre? ¿Qué dice? Hola, Cray Pero ha escrito Cray C-R-A-Y O sea, Cray Así me dice la señora Mari Pero es que no No entiendo una mierda, ¿eh? O sea, estos jeroglíficos Está un poco complicado De escuchar De leerlos, ¿eh? Solo sé que aquí dice Yerimó a tu patrona El queso Putos No sé qué Cacahuates Bueno, tú sabrás Tú sabrás, ¿eh? ¿Esto qué es? Dos aros de luz Perfecto Súbele Súbele Súbele, Caro Súbele, Caro Ahí está Dos aros de luz Ah, para hacer TikToks Para hacer TikToks Qué buen regalo, ¿eh? Un aguacate Ah, no coño Es una tortuga Olvidadlo Una tortuga Tengo muchas tortugas, ¿eh? Yo creo que la gente Aplica la de Jerry De que ven algo verde Y dicen un alien Y luego de repente Es un cien pies ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te amamos Edward de mujer Ay, qué bonito DJ Tieso Lo podías haber dejado En el te amamos Uy, ¿esto qué? Otro cartel ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Cry, cry Cry, traca ¿Qué? Traca, ¿qué? Vamos ¿Qué? ¿Traca en los baños? ¿Cómo? ¿Con quién? Es que hay canciones Que se escuchan más fuerte Y otras que se escuchan más flojito ¿Cómo que traca en los baños? ¿Con quién? Cuidado, ¿eh? A carabazas de redes Por los cinco subacos Thank you Muchas gracias ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Un dulce de TikTok? ¿Qué es esto? Esto es un dulce de TikTok No sabía que TikTok Vendía dulces Y esto Esto no sé qué es Es como Caviar naranja Tiene como bolitas naranjas adentro No sé qué es eso ¿Qué más hay por aquí? Me da un poco de miedo Meter la mano Ok ¡Una poli pocket! Oye, está increíble Me gusta Una pluma Perfecto Para el amarre Ah, la llama Han hecho un amarre Y bombones Que dice love Ojito Increíble Ah, y una paleta Con forma de corazón Perfecto Está bonita, ¿eh? La pluma Amarre 100% ¿Tú dices? Nutella Espérate Espera ¿Qué? Se ha roto Me cago en la puta Espérate ¡Ojo! ¡Eh! Increíble Si es agua Si es agua Si es agua Agua con jabón Espero, ¿eh? No sea algún tipo de agua rara De amarres Agua de puncha O no sé ¿Qué es esto? Un carro de la Fórmula 1 Increíble ¡Lucas Panzón! ¿Cómo que Lucas Panzón? ¿Qué es esto? ¿Una indirecta? Sabor sandía Habrá que probarla, ¿eh? Y ya estaría la primera bolsa Esta era más chiquita Esta es la pesada ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mi película favorita! Bueno, de mis películas favoritas Aunque creo que el Creo que el productor O el que inventó la peli esta Ahora mismo está en la cárcel Porque le gustan jóvenes Demasiado jóvenes Ilegalmente jóvenes Entonces, pues ya no sé Si me gusta o no ¿Me gusta la peli o ya no me gusta? No sé, la verdad Complicado, ¿eh? Con cariño Una pulserita así como de látigo, ¿no? Para azotarme en las noches, ¿o qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!